Escala la violencia incentivada y desatada por la izquierda radical. La capital de Colombia está en la mira de los que no tuvieron problema en incendiar 16 caídas de la policía y tomarse 18 centros de reclusión donde se encuentran cerca de 3.000 delincuentes detenidos por la fuerza pública. Y hasta para mí eso es cruel. El objetivo consistía en facilitar la fuga masiva de maleantes. Nada bien el caso, referirse a la incapacidad en competencia de la alcaldesa fajardista Claudio Nayib López que claramente no cuenta con los medios intelectuales ni la destreza para hacerle frente a una crisis de semejante tamaño. Lo de Bogotá parece sacado de una película de terror. En el ataque violento al CAI, ubicado en el barrio La Aurora, los terroristas procuraron quemar vivos a 15 agentes de la policía. Hace unos días el presidente Duque anunció que sacaría al ejército a las calles. Bien puede empezar por hacerlo en Bogotá antes de que en esa ciudad se registre una tragedia humanitaria sin precedentes. El comunismo al hebreestado no tiene límites. Los seguidores de los cabecillas socialcomunista van por todo sin medir las consecuencias. Ya hay algunos antisociales que vociferan que su objetivo consiste en tumbar al presidente Duque, impedir que la vicepresidenta Ramírez asuma el poder y hacer un remedio de elecciones anticipadas para entronizar a quien sabe quién en el poder. Pero tú tienes alguna deficiencia intelectual. Nada de lo que está ocurriendo en Colombia es espontáneo. La revuelta violenta no se desató como reacción a la torpe reforma tributaria elaborada por el exministro Carrasquilla. La bándola de izquierda radical y sus seguidores estaban esperando la oportunidad para meter el zarpazo. Obviamente la justicia, específicamente la sala de instrucción de la Corte Suprema, no era nada en contra de los responsables directos de las muertes causadas porque sus magistrados, encabezados por el corrupto mafistrado César Reyes Medina, son fieles militantes del neocomunismo Ergo. ¿Por qué me cogieron que ya no andaba con el paro nacional? Es dolorosa la brutalidad con la que se atenta contra los miembros de la policía y cómo amedrentan y aterrorizan a la ciudadanía libre que de manera pacífica está tratando de reconstruir su patrimonio y sus vidas luego del paso destructor de la pandemia por Colombia.